Ya no quedan hombres, solo quejicas y osos amorosos. Los osos amorosos son hombres con dependencia emocional hacia las mujeres, cuando la primera tarea de un hombre es consigo mismo. Los martes hablamos de psicología masculina y cosas de hombres. Esto va para mis hermanos en la batalla por la conciencia, la dignidad y la libertad. Otro día les tocará a las mujeres, mis estimadas hermanas y compañeras de equipo. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en que los hombres no lloraban ni se quejaban, y cuando lloraban, lo hacían en el breve trayecto que hay entre el suelo y ponerse de pie. Y eran más lágrimas de rabia por no conseguir el objetivo, que lágrimas de impotencia y rendición. Hasta hace poco un hombre moría luchando por lo que creía que merecía la pena. Tenía una meta, tenía un objetivo, algo que le levantaba de la cama todos los días, sí o sí. Ahora en pleno siglo XXI solo hay excusas y justificaciones. Donde está el valor, donde está la fuerza para conquistar universos, donde está la fortaleza para superar los miedos y todos los obstáculos. En ningún sitio. Cada vez más la cobardía y el desánimo toman más sitio en nuestras desentrenadas almas. Hombre, coge de nuevo tu espada, mente y tu escudo corazón, y combate con tus hermanos conscientes por un mundo más digno y más libre. Eres un hombre, sobran las palabras, es hora de la acción. LUMAN, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 32 de la LUMAN Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Ana, dignos días. Hoy vamos a hablar de los hombres de verdad. De esos hombres que a los hombres nos gusta tener como amigos y a las mujeres como amantes. Estoy hablando de la clase de hombre que causa admiración sin desplegar ni una sola palabra. Porque ellos crean el mundo a cada paso y dotan de sentido todo lo que hacen. Estoy hablando del hombre consciente, digno y libre. Una especie casi extinta. Estoy hablando del hombre esencial, del hombre de todos los tiempos. Estoy hablando de ti cuando despiertes tu fortaleza y tu coraje interior. Estoy hablando del hombre esencial que está dormido dentro de cada uno de nosotros esperando a ser despertado. Y no con una manzanita, sino con un garrotazo de realidad. Y mi misión hoy es darle a mis hermanos de batalla ese garrotazo que es más psicológico que físico. Estoy hablando de la píldora roja de lo real. Wake up, Neo. Dignos días, Luman. Por lo que veo y te toca hacer la labor de un antiguo titán. Despertar la mente y el corazón de los hombres dormidos no es nada fácil. Pero sé que contigo están en buenas manos. Gracias, Ana. Y vamos al punto. Un hombre, repito, un hombre en su más profunda naturaleza es la fuerza de la vida. Durante milenios los hombres hemos construido el mundo con nuestra sangre y sudor. Hoy experimento con pasión, que no lástima, por mis hermanos de armas. Mi padre era un hombre de verdad con 18 años. Yo lo conseguí a duras penas más allá de los 30. Y las nuevas generaciones de hombres ya no dan el salto al hombre fuerte, con fortaleza mental y emocional. Es cierto que cada vez es más difícil porque cada vez se destruyen más los valores de autodisciplina, fuerza de voluntad, coraje, valor, valentía, determinación, persistencia, lealtad, honor, poder personal. Y aparecen antivalores que apuntan a la comodidad, lo fácil, la autosatisfacción, lo divertido y se cae en la trampa del bienestar emocional. El mensaje constante es, lo único importante en la vida es ser feliz, sentirse bien. Tenemos las generaciones de hombres más débiles de toda la historia de la humanidad. Lo voy a repetir. Tenemos las generaciones de hombres más débiles de toda la historia de la humanidad. La palabra hombre ya es demasiado grande para las nuevas generaciones. Y digo esto con tristeza, porque veo cómo está muriendo la naturaleza masculina por segundo. Y los niños que se hacen llamar hombres se hunden en la nada, en un nihilismo postmoderno, lleno de seres vacíos y agonizantes, sin la fuerza de la vida en su interior. Puros zombies tecnológicos. Apúntate al boletín Luhmann. Y así recibirás una vez a la semana todos los trucos y recursos psicológicos que vamos contando a diario. Para ello, solo tienes que poner el correo electrónico que tú quieras en la pestaña boletín del sitio web manuellluis.com Antes, y no hace mucho, cuando estabas frente a un hombre de verdad, lo sabías al instante. Porque la fuerza de la vida brillaba en sus ojos. La fuerza para crear universos. Ojo, que no he dicho descubrir, he dicho crear. Los hombres somos creadores de realidad o no somos nada. Los hombres de verdad no se someten a la realidad. Los hombres de verdad la modelan como si fuera arcilla. Somos constructores, ingenieros de lo real. En el fondo de vuestros corazones sé que resuena todo lo que digo, pero solo en el fondo, como un leve sonido. Por eso yo te digo hoy, eleva el volumen de tu naturaleza esencial y activa de nuevo tu fuerza, tu fortaleza mental y emocional. Porque nuestro destino como hombres no son las estrellas. Nuestro destino es la conciencia, la dignidad y la libertad de la humanidad. Cuando leí a Nietzsche por primera vez a los 14 años, experimenté esa fuerza de la naturaleza en mi interior. Sabía que todos somos Übermensch, superhombres, esperando a despertar. Übermensch es un término alemán que significa, no superhombre, significa superpersona, pero eso lo explicaré otro día. Despierta al titán que hay dentro de ti, que es tu yo real. Por cierto, recomiendo la lectura de Así habló Zaratustra, que es gasolina para el alma masculina. Los héroes de verdad no están en los deportes, aunque la fuerza física es importante. La fortaleza mental y emocional son más importantes. Y en ese campo los héroes son los grandes filósofos de todos los tiempos. Yo, después de un largo caminar, mental y emocional, soy un estoico del siglo XXI. Para que pilles rápidamente de que va la onda estoica, te diré que las películas de Gladiator y 300 tienen una fuerte base de estoicismo. Y para terminar, ¿cuál es el tip Blumman para hoy, que es un tip exclusivo para hombres? Pues el tip Blumman número 32 es Hombre, coge de nuevo tu espada, que es tu mente, y tu escudo, que es tu corazón, y combate con tus hermanos conscientes por un mundo más digno y más libre. Eres un hombre, sobran las palabras, es hora de la acción. Estoy creando un grupo de hombres conscientes, dignos y libres. Y cuento contigo, no te despistes. El reto para hoy es que hables con hombres conscientes, dignos y libres, y hagas alianzas con ellos. Escríbeme aquí abajo que te ha parecido el tip Blumman número 32. A partir de este momento estaré acompañándote en mis redes sociales y en mi web manuelluis.com. Como siempre, dignos días, dignas tardes y dignas noches. Comparte este programa para que otros también puedan aprovechar estos conocimientos y experiencias. Dignos días para toda la humanidad. Y nos vemos mañana.